Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VTS En esta ocasión continuamos con los unboxing de los nuevos starter que han sacado ahora y vamos a empezar, bueno, en este vídeo os voy a enseñar el unboxing del mazo del clan Timise Es un mazo que viene muy 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 bien, ya he dicho antes en otros unboxing que todos estos mazos van fantásticos, recomendables 100% y que os lo compréis chicos, porque merece realmente la pena y sobre todo, bueno, sobre todo si estás empezando, si estás empezando, te gusta el clan Timise te haces dos barajas de estas, son 20 euros cada una, más o menos y te haces un mazo Timise, vamos, de sentarte a jugar y tener las posibilidades de hacerte una mesa tranquilamente, vamos, sin problema ninguno Cosas que para los veteranos, pues no, como dice, nunca llueve a gusto de todos por ejemplo, yo esperaba mucho en esta expansión que sacaran los Wargull y no han hecho ese tipo de mazo y otras cartas Timise que me gustan pero con todo y con esos peros que son personales y que no desmerecen en ningún momento la calidad de las cartas que trae este mazo y chicos, que los compréis, yo mismo me he pillado dos porque son muy buenos además iré solo por varias cartas que trae que son fantásticas bueno, pues vamos a abrirlo, que trae su abre fácil de aquí muy bien, bueno, en su precintito todo y aquí tiene todo re fácil sencillito bueno, vamos a ver que cartas trae que las veáis lo mejor posible bueno, American Johnson, muy buena pues trae un par de copias Doctor Morrow Duality Elias Lady o Ladislava a mí me gusta mucho este vampiro Priscu y cada ronda puede quemar uno de sangre para hacer daño a su mano agravante esa ronda está muy bien, vamos a ver pues vienen dos labrismales muy buenas las tres en avanzado con animalismo un vampirazo o sea, el animalismo las cartas de animalismo le cuestan uno menos está bastante bien Rurik le falta el osped para mi gusto aunque tiene una presa cada combate y y tiene más una vez o sea es un gran gran vampiro la única falla es que tiene el osped a básico pero es un pelotazo o sea está muy bien dos Yuri bueno pues tiene fortaleza un poco más y empezamos con las cartas de cristal un bol de cereales brea o de dragon fundamental es una de las razones por las que yo me he comprado dos balajas porque son tres brea o de dragon y y a mí me va a venir realmente bien los tres brea unos pollitos tres pollitos cuatro pollitos cinco pollitos o sea una cantidad de pollos aceptable changeling bajo unos sigilos o bajo un oblez está muy bien y lo de límites que bueno ya sabéis las reglas bueno cuatro changeling un canal 10 para dar más dos interc quiero estar malado de una dos tres cuatro cinco seis kilos que las malades dipsom genial cartas fantásticas pues una dos tres cuatro dipsom dragon dragon bone los enjaces senses de toda la vida cuatro enjaces senses ojos de algo otra cartaza cuatro ojos de algo por si no teníamos pues ya tenemos ojos de algo una fama un hero nichetu que esto van todos los mazos formas horribles bueno con los redragon ya hay cartas que bueno te pueden venir bien no si más uno fuerza combate y previenes un daño a mí me parece muy buena porque la usas antes del rango y ya estás previniendo uno de daño pues está bien en lo que te cuesta ya la ya la estás pagando los inerecenses tienes cuatro inerecenses el hunting ground el living mansion no tenía yo un living mansion es curioso como ya lo tengo on the quiet aquí llevamos cuatro on the quiet precondiciones muy chulo el dibujo de las precondiciones nuevas me gusta si pues llevamos cuatro precognition un rack un par de guaribitos real de win cartaza muy buena cuatro real de win en milingad toques del espíritu cuatro sudden reversal telepathic middilation un par de ellos telepathic tracking tres que buena un under siag muy buena carta esta un par de vessel billen y nada poco más y esto es lo que viene en el mazo este mazo muy muy recomendable como todos los que han sacado y nada chicos espero que os haya sido útil y y nos vemos en el siguiente vídeo que será el el de los las sombras saludos y hasta el próximo muchas gracias hasta ahora chau chau